Cuando trabajamos juntos, la Nación, el gobierno de la provincia, los municipios, cuando no perdemos el tiempo en peleas estériles, porque hay que decirlo con todas las letras, los que gobernamos tenemos que mostrar cómo resolvemos los problemas del presente y cómo diseñamos el futuro y no andar perdiendo el tiempo en internas estériles que sólo resuelven vanidades políticas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y así como nos tocó trabajar juntos, Nación, provincia y municipios, con diferencias partidarias para enfrentar la pandemia, para enfrentar la guerra, para enfrentar el daño que la sequía le está haciendo a nuestra economía, también tenemos que trabajar y planificar juntos para que el futuro de nuestros hijos no sea mirar en la televisión cómo se pelea la política, sino cómo la política piensa obras como esta, para planificar el futuro de la Argentina, de la provincia y de su ciudad.